El corazón se comunica antes de la muerte Y el cerebro pues tenía una conexión un poco ambigua Digamos que casi ninguna conexión O sea que cuando la persona iba a fallecer Hay un fallo multiorgánico Pero no afectaba en este caso La comunicación entre el cerebro y el resto de órganos Bueno pues gracias a un estudio Llevado a cabo, mejor dicho Por los expertos de medicina de la Universidad de Michigan En Estados Unidos Dicen que no es así Que el cerebro cuando va la persona a fallecer Genera una tormenta de datos Una tormenta, una gran explosión de funciones Que empiezan a repercutir sobre el corazón humano Es algo impresionante todo esto Porque nos lleva a poder decir Poder asegurar que el corazón Cuando detecta que el Perdón, el cerebro cuando detecta que el corazón Va generando menos latidos cardíacos Lo que hace es mandar una señal para intentar resucitarlo Como si fuera un desvirilador natural O sea, cuando la persona va falleciendo El corazón empieza a dejar de bombear sangre Y el cerebro en vez de irse apagando Hace todo lo contrario Empieza a mandar una gran cantidad de datos al corazón Para intentar reanimarlo Para intentar que continúe con vida Este importante estudio Que obviamente ha sido Ha tenido como consecuencia negativa El sacrificio de algunos animalillos En pos de que la ciencia pueda ofrecernos Informaciones como esta Que puedan ser útiles Pues como digo, este estudio Lo que ha revelado a los científicos A los neurólogos y a los médicos Es que se pudieran generar Crear algún tipo de fármaco en un futuro Que pudiera, que sirviera para intentar Impedir que el cerebro pudiera jugar Un papel negativo en las afecciones cardíacas A las personas que sufren de este tipo de problemas O sea, que a lo mejor Estamos ante la puerta de La explicación de algunas afecciones cardíacas Que hasta ahora mismo no tenían Ningún tipo de explicación O sea, que no se sabía bien Por qué podría llegar a ocurrir esto Si el cerebro realmente Se comunica con el corazón E intenta reanimarlo ¿Qué función tendría también el cerebro Con carácter negativo sobre el corazón Por algún tipo de problema O algún tipo de daño cerebral Que tuviera la persona? Podría jugar un papel negativo En este caso Impedir que el corazón la tira Así que Estamos ante un inicio De algo muy importante Y que bueno Que es algo también idílico Fíjate la de poesías Que se pueden crear ahora Con la conexión entre el cerebro y el corazón Entre la parte más terrenal Y la parte más sentimental Que antes parece que no la había Pues Conectame el pensamiento Con el corazón Más o menos Más o menos Por impedir los tiros Sincronización Más o menos Cuidado La parte más ¿Víjate elrost